Las vacunas de la farmacéutica CanSino en una sola dosis por fin llegaron a los municipios de Santa Rita, Tlahuapan, San Matías, Tlalancaleca y San Salvador, El Verde. Hay que estar preparados porque a lo mejor vivir allí en una parte donde yo vivo solito pues no hay problema, pero el contagio pues está al día, entonces hay que prevenirse. En Santa Rita, Tlahuapan se dio prioridad a las personas con alguna discapacidad que habían recibido su ficha el día lunes. En San Matías, Tlalancaleca, encontramos a un gran número de pobladores que se formaron desde temprano, como fue el caso de Felipe Romo Medel. Saqué ya mi documentación y ya me presenté acá y ayer me dijeron que está el nuevo aviso. Sí, entonces, por eso ahí viene ya temprano para... Yo no, pues ahorita ya está, como en la radio se anunció que ya estaban las vacunas acá. En el Centro de Salud de San Lucas, El Grande, la jornada también fluyó con la llegada del biótico. Ya han arribado los lotes de biológicos a los cuatro puntos que se han asignado en San Salvador, El Verde. Uno compete a San Simón, Atzicintla, ubicado en el centro de salud de esta localidad. Sí, primeramente Dios, ya esperamos esta vacuna. Así fue como después de 24 horas de lo programado, comenzaron a vacunar a estos tres municipios y juntas auxiliares del Estado. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero ZED, Noticias.